Integrante de la Infantería de Marina Después de haber desmontado de servicio, nos sorprendió el comandante de la unidad proporcionándonos franquicia unas horas antes de lo normal, por lo que procedí a trasladarme a mi compañía y cambiarme de civil en ese momento. Me encontré a mi antigüedad Lobito, un marino que desde que hicimos el primer adiestramiento, casi siempre nos ha tocado trabajar juntos, entonces el Lobito me invitó a comer y a desestresarnos en la playa, por lo cual ese día tomamos otra rutina. En el camino, nos encontramos dos compañeros, mas porque fuimos a comer, al trasladarnos a la playa, no estuvimos, ni diez minutos, cuando mi antigüedad me comenta, mira hermano esa hermosa joven, le contesté cual, esa que tiene su traje de baño color rosa, y me dijo ahorita vengo hermano, y fue a ver a esa joven, al regresar, le pregunté que paso hermano, me dijo le pedí la hora, y creo que se asustó y, se fue. Entonces nosotros seguimos nuestro camino, se acabó el día, y nos replegamos a la base, y como es normal al siguiente día, nos avisan que vamos a salir a patrullar, el cliente de fragata que iba al mando, nos dijo pónganse trucha, nos informaron que había gente armada en el puerto, por lo que procedimos a poner mas atención a lo que se movía, detuvimos a varios vehículos, les hicimos revisión de rutina y no encontrábamos nada. Por lo cual nos ordenaron que fuéramos a dar seguridad a la playa ya que había muchas personas, estuvimos varias horas a la orilla del mar, cuando de pronto mi antigüedad el lobo, me dice hermano mira lo que me volví a encontrar, que es. Le pregunté, la joven de ayer, ahorita vengo, me dijo. Al regresar lo vi que le brillaban sus ojos, y le pregunté que paso hermano, el me contesto, le dije que iba a ser mi novia, y le dije antigüedad ya caíste, en ese momento, nos reúnen para irnos. Fuimos a dar un reconocimiento en los vehículos, cuando regresamos a la playa, y se baja corriendo mi antigüedad lobito de la camioneta con dirección a la misma mujer. No estuvo mucho tiempo cuando regresa, y me dice ya tengo su número. Casi llora de la emoción. Ese día, tuvimos una noche muy ajetreada, ya que seguíamos en busca de las personas que supuestamente andaban en vehículos armados, obteniendo nuevamente resultados negativos. Al regresar vi a mi camarada lobo, bien entusiasmado ya que me platicaba mucho que la joven que se había encontrado en la playa, era como una sirena para él, ya que ese tipo de especie, era muy difícil encontrar, así la describía, como una persona única y especial, se veía enamorado. Pasaron varios meses, cuando nos comunican que saldríamos de base de operaciones a la sierra, por lo que en compañía del lobo, prepare mi equipo, cuando llega el oficial a cargo de la base gitando que ya estábamos faltando, salimos corriendo, y abordamos los vehículos, como era características del lobo, siempre se subía de tirador ya que le fascinaba ir en la torreta. Estuvimos tres días en la sierra, cuando tuvimos el primer enfrentamiento, nos encontramos en un camino dos camionetas que al vernos, comenzaron a agredirnos, por lo que el tirador accionó, su arma dándonos el tiempo de bajarnos del vehículo, y cubrirnos para repeler la agresión, salimos ilesos, y los civiles armados, corrieron, entre el monte, ese día. No dormimos buscando entre los pueblos a esas personas, la gente nos comentaba que ya tenía días, que veían, una caravana de entre 15, y venite vehículo, con gente armada, decían que eran escolta de un pesado. Un día nos dieron la alerta de ese convoy, por lo que salimos a buscarlo. Se prepararon varias bases de operaciones, eran marinos que andaban, andaban cerca a nuestro punto. Recorrimos aproximadamente una hora, entramos a una brecha, cuando escuché los primeros madrazos, nos estaban tirando de arriba del cerro. Al momento escucho la voz del lobo, que me decía, me dieron antigüedad, lo vi, en el suelo en ese momento me acerqué, y lo jaleé hacia una bajada del camino, le dije aguanta antigüedad. La tracatera se acabó, tuvimos tres heridos y una baja. Al llegar el helicóptero subí a mi camarada lobo, quien ya se encontraba un poco mal, me ordenó mi comandante, que me subiera con él en el boludo, a bajarlo en el hospital naval me dice, antigüedad marcale a mi silenita y pásamela, no la pensé, y le llamé por teléfono, se la pase. No pudo hablar mucho ya que sus ojos se encontraban llenos de agua. Un médico me retiró de ahí y colgué la llamada. No pasó, ni media hora cuando me comunican, que mi compañero el lobo había fallecido por la herida que tenía en el hombro, la cual le ocasionó daño y perdió mucha sangre. Hoy lo recuerdo ya que bien él, lo que es amar a alguien, él siempre me comentó, que su sirena era el amor de su vida y un día estaría siempre a su lado. Marinos en combate.